Seguimos en esta maratón donde doy respuesta a las preguntas y dudas más frecuentes sobre la evaluación del Sistema Nacional de Investigadores, a partir de mi experiencia, el reglamento vigente de fecha 10 de agosto de 2022, la convocatoria 2023, los nuevos criterios específicos de evaluación y las particularidades de la plataforma Rizoma. A partir de mis recomendaciones, te sugiero siempre revisar cuidadosamente todos los documentos correspondientes a la convocatoria de tu año de evaluación, que podrían tener algunos requisitos adicionales. La pregunta de hoy, ¿cuáles son las actividades de fortalecimiento y consolidación de la comunidad HCTI? Vamos a ir revisando lo que dicen los criterios específicos de evaluación del SNI de 2023 sobre estas actividades, mientras te comento y te muestro cómo cargarlas en Rizoma. Primero tenemos la impartición de docencia acreditada con una carta institucional de la autoridad con atribuciones para tal efecto. Mis sugerencias serían pedir a la autoridad de tu facultad o institución una constancia que enliste todas las materias que hemos dado, indicando semestre, carrera, nivel, duración en semanas, horas totales del semestre, fechas de inicio y de fin. Adicionalmente, podemos adjuntar los horarios de clase, si tu institución tiene un sistema que permita imprimirlos o si ya los tienes. Todo esto te sugiero que vaya firmado y sellado por la autoridad competente de tu institución. En Rizoma vamos a encontrar la sección Formación y Comunidad HCTI, es decir, Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Vamos primero con este rubro que es el de Docencia. Aquí debemos registrar en Cursos Impartidos, Materia por Materia de las que hemos dado. Importante, ten en cuenta que esta sección de Cursos Impartidos solo te permite adjuntar un único documento probatorio, por lo cual las evidencias deberás comprimirlas en un mismo archivo PDF todo junto. Todas las constancias de las materias o una constancia por todas las materias y los horarios si eliges agregarlos. Ten en cuenta que en Cursos vamos a poner nuestras propias asignaturas que impartimos. También tienes la opción de, también tienes la opción de registrar los diplomados impartidos según corresponda. Vamos a ver qué pide la categoría de Cursos. Agregamos uno y aquí, por ejemplo, si fuera de posgrado registrado en el Sistema Nacional de Posgrados, tendríamos que seleccionar Programa SNP. Si es de licenciatura o algún posgrado que no esté en SNP, seleccionamos Programa no SNP. Tenemos que poner la institución, donde se impartió el curso, el nombre del programa. Si fuera SNP, ven que está limitado, no me deja elegir el nombre del programa. Tendría primero que buscar la institución. Por ejemplo, aquí buscaría la mía y luego habría que seleccionar entre todos los posgrados SNP que estén registrados. En el caso de no SNP, tengo un poco más de libertad al elegir y al buscar las cosas que tengo que registrar. Tengo el nombre del programa, el nombre del curso, horas totales, fecha de inicio, fecha de fin. ¿Ves por qué te recomendaba que todo eso estuviera en la constancia? Porque te lo piden acá. Y nivel de escolaridad. Volviendo a los criterios específicos de evaluación, el segundo tipo de actividad de fortalecimiento y consolidación de la comunidad HCI se va a basar en la participación en comités tutorales, dirección o codirección de trabajos de titulación, entre paréntesis, tesis, tesinas, portafolio de titulación, etcétera. Este tipo de actividades hay que dividirlo. Vamos primero con los comités tutoriales. Los comités tutoriales no los vamos a encontrar aquí en formación de comunidad HCI. Los vamos a conseguir más bien en evaluaciones realizadas, donde vamos a encontrar cualquier actividad donde nosotros hemos fungido como evaluadores, incluyendo sinodales en exámenes profesionales, también como miembros en comité tutorial o tutorial, evaluador de artículos de revistas científicas, dictaminador para libros, etcétera. Cualquier tipo de evaluación. Vamos con lo de comités tutoriales. Igualmente vamos a revisar ahora que agreguemos una nueva actividad de evaluación. Van a ver cuáles son las que pueden ser. Si esa evaluación que nosotros hayamos hecho para CONACYT, que CONACYT nos haya convocado como evaluadores, aquí vamos a poner el nombre del fondo o programa, fecha de asignación, de aceptación, de evaluación y una descripción de qué fue lo que evaluamos. Cuando se trata de evaluaciones no CONACYT, vamos a poner acá la institución, el producto evaluado y fíjense acá los productos que hay. Acuerdo, artículos de revista, código, estatuto, instalaciones, investigadores, laboratorio y equipo, ley, libros o capítulos de libro, libros o capítulos de libro, manual, maquinaria y equipo, otros, planes o programas de estudio, política pública, programa académico, programa público, proyecto de inversión, proyecto de investigación, proyecto productivo, reglamento, reglas de operación, software, sujeto o grupos y tesis o producto para obtener título o grado académico. Tipo de evaluación, dice académica, administrativa, arbitraje de producción académica, eso sería para las revisiones por pares, clínica, complementaria, consistencia y resultados, diseño, específica de desempeño, estratégica, impacto, indicadores, inspección, otras, participación como jurado examinador, participación en comités tutoriales, procesos, psicológica y técnica. Nombre del producto evaluado, si fuera una persona, pondríamos el nombre del estudiante, desde el que fuimos parte del comité tutorial, por ejemplo, fecha de inicio, fecha de finalización y el cargo desempeñado, miembro de comité tutorial, revisor par para tal revista, sinodal para el examen de grado, etc. Es importante destacar que lo que pongamos en este rubro de evaluaciones permite destacar nuestra trayectoria, así como argumentar sobre el desarrollo de cierto liderazgo y reconocimiento nacional e internacional. Por otra parte, la dirección o codirección de tesis y otros trabajos de titulación se deben registrar en el apartado trabajos de titulación. Aquí es importante que notes también que te permite subir una única evidencia, que puede incluir una constancia por parte de la autoridad competente en tu facultad o tu universidad que contenga los nombres de los estudiantes, sus respectivos títulos de tesis, el programa educativo y el nivel, la fecha de aprobación de la tesis y la fecha de obtención del grado. Te sugeriría, al juntar a esta constancia, las actas de exámenes de grado. Es importante que te van a considerar solamente aquellos trabajos que ya estén terminados y que tus estudiantes ya se hayan titulado. Vamos a probar aquí en agregar, nos dice si es programa SNP, programa no SNP, selecciona el que corresponda, ya vimos algo parecido en los cursos, cómo se comporta esto de SNP, no SNP. Ponemos el tipo de trabajo, por lo general una tesis, su institución, el programa SNP, si lo fuera, el título del trabajo, estado del trabajo, en proceso, terminado o trunco. Seguramente te van a considerar válidos para evaluación los que estén terminados. Eso sí, puedes ir cargando aquellos que estén en proceso. Luego en datos del autor será nombre de tu estudiante, su primer apellido, segundo apellido, el grado académico, doctorado, especialidad, licenciatura, maestría y el rol de participación. Tienes aquí varios, asesor principal, autor, autor para la correspondencia. Esto debe ser un listado como el que viene en la producción. No lo consideraría. Quizás aquí co-coordinador, co-director, co-inventor, colaborador, compilador, coordinador, director, director y o asesor principal. Volviendo a los criterios específicos, otro tipo de actividad es la de acompañamiento en experiencias prácticas de campo, estancias médicas, tutorías en procesos de innovación, etcétera. Este, así como los siguientes dos puntos o tipos de actividades, se pueden registrar en RISOMA bajo la sección desarrollo institucional. Coméntame si has encontrado un lugar alternativo para registrarlas. Tienes también la participación en proyectos que amplíen la capacidad de investigación. Estos incluirían cualquier proyecto o iniciativa en la que participes dentro de tu institución y que se relacione con generar y o desarrollar capacidades de investigación entre todos los actores de tu institución. Luego tenemos la participación en la creación o diseño de planes de estudio. Esto incluye cualquier actividad relacionada con el diseño, revisión o rediseño curricular que realices a cualquier nivel dentro de tu institución. Vamos ahora a la sección de desarrollo institucional en RISOMA, ya que los tres apartados anteriores se registran en esta sección, donde deberás resumir tus actividades de los tres rubros anteriores. Es decir, en el primer cuadro vamos a comentar los rubros de acompañamiento en experiencias prácticas de campo, estancias médicas, tutorías en procesos de innovación, etcétera, y el de participación en proyectos que amplíen la capacidad de investigación. Mientras que en el cuadro de abajo vamos a resumir nuestras actividades de participación en la creación o diseño de planes de estudio. Importante, RISOMA te permite la posibilidad de subir un único archivo de evidencias por cada una de las actividades que conformen esto de desarrollo institucional. Así que deberás juntar todas las evidencias en un único archivo pdf. Finalmente, algo muy importante es que si te toca evaluación, deberás comentar de manera muy resumida tus actividades de fortalecimiento y consolidación de la comunidad HCTI en las consideraciones, específicamente en la sección de consideraciones sobre sus actividades académicas y trayectoria profesional. Si este video te resultó útil, apreciaría mucho que le dieras me gusta y considera suscribirte a mi canal, donde publico muchos videos relacionados con la investigación y publicación científica. Te invito a visitar mis redes, aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compártelo, coméntalo y suscríbete al canal, eso me ayudaría mucho para desarrollar y visibilizar videos como este. Si lo deseas, también puedes financiar este proyecto a través de micro donaciones por medio de Patreon o Paypal. Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!